Mire, una situación, como decimos en el agor popular, que se pone gris. Porque apenas estamos en la segunda quincena del mes de marzo y ya ve usted que estamos precisamente ya con resucitamientos cada siete días, según el calendario que nos ha enviado el sanado, pero que ese calendario no es cierto, porque si usted hace recorridos en barrios y colonias le van a decir que tienen 10 días, 15 días, 20 días y que no reciben este precioso líquido. Por lo consiguiente, nosotros entendemos la situación por la que estamos atravesando. Hay que reconocer que tenemos un déficit de 100 millones de metros cúbicos y por eso es que la situación se pone caótica cuando ya empezamos a entrar en la parte crítica del verano y nos hace falta el mes de abril todavía, que vendrá más fuerte, parte de mayo. Y esto no hay duda de que ahorita estamos en estos reglamentos, cada siete días, para alguna parte de los sectores esto va a terminar elevándose los racionamientos, porque el termómetro va a ser los niveles de la represa, tanto los abreros como Concepción y a medida pues vaya bajando estos niveles de ambas represas, entonces así se van a ir aumentando la calenderización de los horarios de servicio. ¿Y a cuánto se está comprando el barril de agua en los barrios de Colombia en los marginales? Pues generalmente en tiempo normal usted está comprando entre 35 o 40 lempiras un barril de agua, pero ahorita en estas partes críticas del verano como la demanda se hace más fuerte, entonces también incrementan 50, 60 lempiras. Han habido sectores que lo han vendido hasta 80 y 100 lempiras un barril de agua y ahorita nos preocupa con este incremento y misericordio de lo que son los carburantes, que no hay duda que estos personajes que se dedican a la distribución de agua a través de cisterna, pues estos costos se los van a trasladar precisamente al consumidor de agua y esa es la gran preocupación que tenemos en la actualidad, que no sabemos en realidad ya cuando estemos en abril, qué valor vamos a tener en cada barril de agua que lo compra el consumidor. ¿El precio de los combustibles también está afectando? Eso influye también en la actualidad porque el combustible mueve todo, y eso no hay ninguna duda, no le quepa duda a usted que eso le va a pasar factura a cada uno de los abonados, que requieran una cisterna de agua, ellos simple y sencillamente le van a trasladar esos costos.